Música Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó Él nos guía sin censar por las sendas de la luz En su pan al compartir nos entrega si su amor Es el pan de la mitad, el pan de Dios Jueves Santo, del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Y habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón, la idea de entregarlo Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que se había ceñido Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, Señor, me vas a lavar tú a mí los pies Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies Porque todo en él está limpio Y ustedes están limpios, aunque no todos Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto Volvió a la mesa y le dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor Les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Juan no nos ha transmitido la institución de la Eucaristía Probablemente porque cuando escribió su Evangelio era muy practicada y conocida Y contada ya con cuatro redacciones de ella Tres de los sinépticos y uno de Pablo En su lugar coloca el abatorio de los pies y unos discursos de Jesús Ahora que está próximo a la muerte, Jesús nos entrega su testamento antes de morir En el capítulo sexto Juan ya había hablado de la Eucaristía La gente no entendió cómo podía dar su carne como comida y su sangre como bebida Con el laboratorio de los pies nos quiere decir que no puede haber Eucaristía sin verdadero servicio a los hermanos Jesús no nos deja grandes teorías sobre la vida Ni un catálogo de dogmas Sin una manera de vivir Su vida nos indica la dirección de este modo de vivir Es todo un programa de vida Lo hermoso del servicio lo expresa un poeta Dice Soñé que la vida era alegría Desperté y vi que la vida es servicio Serví y experimenté que el servicio es la alegría Jesús en su reino no hay amos y criados Todos son hermanos y todos servidores La iglesia de Jesús debe ser sencilla, humilde y servidora de los demás Preocupada por nosotros Sin nada que suene a poder, prestigio o riquezas Su único camino válido es el servicio Está llamada a ser servidora de la humanidad Así nos salvó Jesús Que el Señor los bendiga Porque soy la vida Porque soy amor Oh señoras que vivamos en tu amor Siempre nos amó el Señor Como nadie nos amó Tan sublime era su amor Que murió sobre la luz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones